Música Que nos fuéramos porque iban a venir los jóvenes del 132 y los normalistas y que como son violentos nos fuéramos porque ahí podía haber un enfrentamiento que cualquier día nos podemos manifestar pero que por nuestra seguridad mejor nos fuéramos y el de allá de enfrente de Gris le está dando información a los policías de nosotros de donde vivimos ¿Está ahí para dos? ¡Gobierno represor! ¡Gobierno represor! ¡Gobierno represor! Los muchachos del 132 y los normalistas son violentos Los violentos son ellos, los que golpean son ellos, los que amenazan son ellos Nosotros solamente estamos aquí pacíficamente demostrando nuestra inconformidad y no nos vamos a detener, venimos hoy y las veces que sean necesarias ¿Es lo que estoy viendo que vinieron? O sea, son los mismos que vinieron la vez pasada Sí, venimos el martes, venimos el viernes, hoy y vamos a venir el viernes también y vamos a seguir, y vamos a seguir, de 9 a 11 porque somos padres de familia hay que ir a traer a los niños a la escuela ¿Y hasta cuándo van a estar con estas movilizaciones? Pues a ver quién es más necio Aquellos que no quieren dar un paso atrás, que ya están decididos Nosotros también, no nos podemos quedar callados Tenemos que alzar nuestra voz y manifestarnos nuestra inconformidad Y seguiremos Oiga, ¿y con los que bajaron? O sea, ¿tiene mucho que bajaron? A decirles eso Sí, tiene como una hora, un poquito más ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? También te están besando Ni el frío, ni el viento, detienen el movimiento Solo los cobardes atacan por la noche Solo los cobardes atacan por la noche